En este momento te sientes solo, te sientes sola, te sientes triste, abandonado, abandonada, te han fallado Sobre todo aquellos a quienes le extendiste la mano, te la mordieron Aquellos que decían ser amigos tuyos, te traicionaron Si a Jesús lo vendieron por 30 monedas, a ti te cambiaron por cualquier cosa Esta noche el Señor te lo dice que eres el Hijo amado Que Él es nuestro Padre y que Él aún en medio de las dificultades nunca nos abandona Como la madre no puede abandonar al Hijo de sus entrañas Hermanos Dios nos anda persiguiendo, usted que me sigue en la red Usted que está allá en su hogar, usted que está con su familia, con su matrimonio Usted que está al borde quizá A punto de tirar la toalla, de rendirse Quizá ya no le quedan esperanzas Pero cuando ya no te quedan esperanzas Dios te las da para seguir viviendo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.